¿Por qué estas cosas se han hecho, y este lugar se ha hecho en nombre del Señor? Y estos niños, mañana serán aquellos que llevarán dentro de sí lo que hoy viven en este lugar. Eso no se borra más, no se borra más. Es una impronta que queda en el alma de cada uno de los niños.